Música 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 No es que te puse Esa vida se abra Que pase lo que pase Me pongo mil locas No creas Me abandonas Los rendos de la casa Y tu hijo cuando estás Te hagas bien Me hablo imprescindible Tú subo prédense Me asuma a mi amén Cómo me he encontrado Cómo me he encontrado Te hagas enamorado El pascillo de la pan Tu boca poco de ahí ¡Gracias! ¡Gracias!